Si el amor está fuera de moda Tienen problemas que a veces no sé contener La reacción de un machismo ridículo Que no siempre consigue esconder Mira, pasa que en todo momento El hombre con sentimiento lucha por su querer Amar sin parar en la moda Marcha que no le incomoda Ser cariñoso con su mujer Adiós Si el amor está siempre de moda Las parejas tú siempre verás Como se aman por calles oscuras Y entre cuatro paredes jamás Sé que muchos se quieren bastante Y que otros también por demás Y mi amor es por ti tan inmenso Y te quiero aún mucho más Mira, pasa que en todo momento El hombre con sentimiento lucha por su querer Amar sin parar en la moda Pacha que no le incomoda Ser cariñoso con su mujer El sabor de sangre Reyes y su orquesta Jeje, jeje, jeje Uh, yeah Sí, jeje, jeje Sí, jeje, jeje Eh, mijo, mi amor Mira, pasa que en todo momento, el hombre con sentimiento, lucha por su querer Amar, sin reparar en la boca, marcho a que no le incomoda, ser cariñoso con su mujer Amar